Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy! ¡Al infinito y más allá! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese acusado loco! ¡Cuidado! 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 ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Vaí! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Vaí! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con ese acusado loco! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese acusado loco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Vaí! Cuidado Cuidado ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Noooo! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial no olvides dejar un like y suscribirte al canal ¡Te mando un besito de este lindo gatito!